Sigues orando y aguantando, sigues hablando de la verdad. Afrontas las pruebas con ánimo y fe, cuentas con el amor de Jehová, y si te llevan, te gobernantes, sé valiente y fiel, tus hermanos a tu lado están. Y Jehová también, y nada jamás, ni altura ni profundidad podrán separarte de Dios. Y nada jamás, ni vida ni la muerte podrán separarte de Dios. Recuérdalo bien, contigo está Dios. Quieren callarte y asustarte, quieren que dejes de resistir. Jehová lo ve todo y siempre habrá más de tu lado que contra ti. Y si te llevan, ante gobernantes, sé valiente y fiel, tus hermanos a tu lado están. Y Jehová también, y nada jamás, ni altura ni profundidad podrán separarte de Dios. Y nada jamás, ni vida ni la muerte podrán separarte de Dios. Recuérdalo bien, contigo está Dios. Ante jueces y ante reyes, los entregarán, hoy sufrirán. Y nada jamás, ni vida ni la muerte podrán separarte de Dios. Y nada jamás, ni vida ni la muerte podrán separarte de Dios. Y nada jamás, ni altura ni profundidad podrán separarte de Dios. Dejad jamás, ni vida ni la muerte podrán separarte de Dios. Y nada jamás, ni vida ni la muerte podrán separarte de Dios. Recuérdalo bien, contigo está Dios.